Este viernes, el IMSS informó que como cada año, el pago de pensiones correspondiente a enero se realizará el primer día hábil del año, esto es el miércoles 2 de enero de 2019. A partir de esa fecha, los más de 3,6 millones de pensionados podrán cobrar su pensión en el banco y horario donde tradicionalmente lo hacen. En los meses posteriores se realizará de manera ordinaria el primer día del mes para cualquier situación relacionada con el pago de la pensión, los pensionados o sus familiares podrán acudir a las ventanillas de prestaciones económicas de su unidad de medicina familiar UMF. A los departamentos de pensiones en las subdelegaciones del IMSS o ponerse en contacto al 01800-623-2323. En la opción 3 de «Pensionados», el Seguro Social invita a los pensionados a mantener sus datos de contacto actualizados, a fin de que puedan recibir mensajes informativos por parte del IMSS, respecto a la asignación de recursos en el proyecto de «Egresos de la Federación 2019», Germán Martínez Cázares, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, dijo, durante la reunión con medios de comunicación la semana pasada, que el presupuesto es «responsable», 776.000 millones de pesos, de los cuales, 322.000 serán para pensiones y el resto para los servicios de salud. Finanzas 56,1% de los mexicanos. Nunca han cotizado a la Seguridad Social. Sociedad de Empleadas Domésticas tendrían seguro social para el 2020.